Te veo llegando y ya siento tu calor No veo la hora de llevarte a un lugar mejor Te vengo deseando hace tiempo Solo espero el momento Déjame hacer el intento No quiero escuchar un reproche Nos vamos aquí en mi coche Disfrutaremos la noche Dale nena te lo aseguro Que olvidarnos del mundo Estamos donde nadie ve Con comerte una y otra vez Baby solo quédate un rato Haremos un pacto De amor y placer Dale nena sin control Haremos el amor Hasta que salga el sol Baby Ay por favor Fabio Dímelo mami Si te quedas conmigo Hasta que se acabe el party Tú estás buena y lo saben Así que vámonos antes que la noche acabe Quiero escuchar un reproche Nos vamos aquí en mi coche Disfrutaremos la noche Dale mami Dale mami Te lo aseguro Hay que olvidarnos del mundo Besarte donde nadie ve Hacerlo una y otra vez Baby solo quédate un rato Haremos un pacto De amor y placer Dale nena sin control Haremos el amor Hasta que salga el sol Baby Para tu parejo Mine Vamos la otra Dale 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 Dale